Domingo de la Pasión del Señor, con esta celebración comenzamos solemnemente la Semana Santa, en estas primeras vísperas, ya del Domingo de Ramos, que lo celebramos ya al caer el sol como si fuera el mismo día. Es importantísimo tomar en peso lo que esta tarde significa para nosotros, lo que este comienzo de la Semana Santa y sobre todo este Domingo de Pasión significa. Como verán, el sacerdote se viste de rojo y es la presencia de la sangre de Jesús, que es la protagonista de esta pasión de Jesús. Juan Pablo II decía, El don más grande de Dios a la humanidad es la sangre de su único Hijo. ¿Y por qué la sangre? Porque en aquella naturaleza humana, la persona segunda de la Trinidad, nos compra a nosotros pecadores con esta bendita sangre que nos hace posible la participación en la vida divina, en la vida de Dios, con esta sangre que para los judíos era una maldición, cuando dijeron que esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lo decían como una maldición. Sin embargo, nosotros en este Domingo de Ramos, con la alegría de Jesús entrando en Jerusalén, para nosotros es el rocío de la sangre bendita que hace posible la vida eterna. Es importantísimo que nosotros hagamos una opción de fe en este Domingo de Ramos. En medio de los gritos y de la alabanza al Rey que viene, al Señor que se acerca, en este resumen que vamos a vivir en siete días de todo el misterio de nuestra salvación, Él viene a darnos con su sangre la posibilidad de la reconciliación, porque todos hemos pecado y solamente por la sangre de Jesús somos redimidos. Es importantísimo optar por esa sangre, desear esa sangre bendita y hacerla nuestra, que mientras la sangre de Jesús hoy se ofrece a través de este color rojo, sea para nosotros motivo de alegría y de gozo el saber que le hemos costado ese precio, le hemos costado su vida divina. Por lo tanto, hermanos, ya no hay temor. No tenemos que vivir ya en la esclavitud, porque el Señor nos ha hecho libres. Siendo nosotros pecadores, Él nos ha justificado con el precio de su sangre bendita. Le transmitamos esto a los niños para que sepan lo importante que somos. Se lo digo porque veo acá un matrimonio con niños en los brazos. A mí siempre me gusta ensalzar esta presencia de los padres jóvenes que transmiten la fe a sus hijos como la herencia más importante que les van a dejar. El mundo les querrá quitar la esperanza y les dejará baldíos de muchas cosas, pero la fe que los padres le prediquen y transmiten, eso no se lo quita más nadie. Así que, tanto para los niños como para los jóvenes, llevemos este mensaje a nuestra casa. La muerte ha sido vencida. El pueblo sin saber, con mucha alegría y gritos, daba la bienvenida a este Salvador que entraba en Jerusalén. Te invito a que dejes entrar a Jesús en tu Jerusalén interior, en tu corazón, y que esta semana le hagas un sitio importante para que Él pueda hacer este acto salvífico que grita el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¡Gracias!